Conviene hoy a raspotear la chancleta De la jícara, de la jícara Vamos a gozar el nuevo baile De la jícara, de la jícara Te vas moviendo de mucho sabor Un paso adelante y otro para atrás Con tu tía, cuarta, con la hermana Le estás tocaras gozando, tomando el pozo Si tú quieres tomar tu pozo bonito De la jícara, de la jícara Si tú quieres tomar tu chocolate De la jícara, de la jícara Ay, si tú quieres tomar tu caguadita De la jícara, de la jícara Si tú quieres tomar tu aportezca De la jícara, de la jícara Goza Y esto va para ti Goza la mami Goza, goza Vamos a bailar un nuevo ritmo De la jícara, de la jícara Vamos a gozar el nuevo baile De la jícara, de la jícara Te vas moviendo de mucho sabor Un paso adelante y otro para atrás Con tu tía, cuarta, con la hermana Le estás tocaras gozando, tomando el pozo Y si tú quieres tomar tu pozo lite Y en la jícara, de la jícara Y si tú quieres tomar tu chocolate De la jícara, de la jícara Y si tú quieres tomar tu aguavira De la jícara, de la jícara Oye, bien, lato, que es de toqueros ráquicos Le sale chiqui Y otra lo digo Zumba Oye, quiere te echar para todo el sudeste Mexicano, Marcos y su grupo Trumplica Osa Zumba Si tú quieres tomar tu pocolito Y a la ícara, y a la ícara Si tú quieres tomar tu chocolate Y a la ícara Si tú quieres tomar tu pocolita Y a la ícara Y a la ícara Si tú quieres tomar tu pocolita Y a la ícara Y a la ícara Muchas gracias Muchas gracias Y a la ícara Y a la ícara Y a la ícara